Capañán es el nombre del proyecto turístico que contempla implementar en el norte grande del país el Camino del Inca, tal como ya existe en Perú y Bolivia. Esta semana se reunieron en Iquique representantes de las regiones de Arica, Antofagasta, Copiapó y Tarapacá para dar a conocer los avances del proyecto. Hemos logrado a través de esta instancia vincular también a los empresarios privados, tenemos empresarios operadores, representantes del círculo de guía, representantes incluso de lo que tiene que ver de las cuatro regiones operadores que de alguna forma desarrollan el turismo. Como una manera de fortalecer el turismo interregional, las entidades lideradas por Corfo esperan mejorar las alternativas turísticas a través del posicionamiento de Iquique. Iquique como ciudad tiene mucha fuerza, es un destino turístico hoy día en Chile para extranjeros y para también turismo doméstico, o sea, chileno. Queremos proyectar hacia el altiplano, también incorporar ese sector y hacer del conjunto de la región una región turística conectada con las otras regiones del norte grande, porque ojo, el desierto Atacama tiene mucha marca a nivel mundial, el altiplano tiene mucha marca y eso es muy importante cuando tú quieres posicionarte, competir a nivel internacional para traer turistas de todo el mundo. Este proyecto que contempla el mejoramiento de las vías de acceso, hotelería y alternativas gastronómicas de la región, busca generar una nueva herramienta de desarrollo como un producto turístico. Nosotros somos unos convencidos que el turismo es uno de los ejes de desarrollo de esta región, es hacia donde tenemos que caminar, es una industria limpia, es una industria que da empleo, es una industria que cuida el patrimonio, es una industria que permite además mostrarle al mundo las bondades de nuestra región. El proyecto que tiene establecidos dos puntos de trabajo, tiene como plazo dos años para realizar las consultas pertinentes y con ello identificar las oportunidades y brechas de su implementación.